Amigos y amigas que tengan excelente día, te vas a sorprender Maestro de Oaxaca, para en seco la campaña que está haciendo la oposición Esa bola de paneaguados que quiere regresar a como dé lugar Y están dispuestos a hacer lo que sea con tal de recuperar el poder para saquear al pueblo de México Y están usando los libros de texto gratuito para desprestigiar a este gobierno de la cuarta transformación Y desestabilizar al presidente López Obrador Antes de poner la información nos invitamos a que se suscriban a este canal Que activen la campanita de notificaciones y que nos regalen un like para que le lleguemos a más personas con este video Dejen sus comentarios y vamos a ver rápidamente que es lo que dijo este valiente maestro Que paró en seco la campaña de los preanaguados junto con el diputado de Morena Hamlet García Almaguer les da tremendo cerrón de hocico a estos traidores al pueblo de México Pues sin más amigos vamos rápidamente con la información Vamos a escuchar Esta controversia entre si se van a autorizar, si se van a amparar los padres de familia o no con los libros de texto ¿Cuál es la postura de usted como profesor? Bueno comentarles soy maestro egresado del Centro Regional de Educación Normal en el estado de Oaxaca Fui maestro frente a grupo en el año 1998, 99, 2000, 2004, 2005, 2006 Y expresarles que estamos a favor de los libros de texto para el próximo ciclo escolar 2023-2024 Los libros de texto para los maestros que estamos frente a grupo son una herramienta, son un eje, no lo son el todo Las maestras y los maestros debemos adecuar no solamente los libros de texto sino muchos materiales dependiendo del entorno en donde se desarrolla el proceso de enseñanza, aprendizaje En el caso específico de Oaxaca pues tiene 570 municipios, hay una gran diversidad cultural, el aprendizaje de las niñas y de los niños es de manera distinta como lo es en todo el país Todos nosotros aprendemos de manera diferente, quienes hemos estado en el aula, tenemos experiencias muy afortunadas en el aula pero también desafortunadas Excesos en asignaturas, en tareas, en materias Los libros de texto que hoy propone la nueva escuela mexicana se fundamenta a partir de proyectos escolares ¿Qué significa esto? Que si un alumno que vive en el campo, en una comunidad, su centro de interés va a ser el desarrollo comunitario, acudir a la milpa, estar con sus padres atendiendo el ganado En espacios urbanos es totalmente distinto, entonces el fin de la educación de la escuela mexicana en esta coyuntura es estudiantes con pensamiento crítico Estudiantes con conocimientos universales de español, de matemáticas, de geografía e historia Y rechazamos totalmente esta postura que dice que se está orientando a una visión ideológica del comunismo Totalmente contradictorio, por el contrario se fortalece la comunidad, se habla de asambleas y de valores universales como la solidaridad y la colectividad Entonces, como maestro de Oaxaca y como legislador es a favor de estos libros de texto que fueron elaborados, como ya se comentó, por maestras y maestros que están frente a grupo Pero dices que ahora se van a hacer de más herramientas los maestros, entonces le están dejando toda la tarea al maestro No es como duplicarles la chamba para grupos que en algunas comunidades pueden ser más de 30, 40 alumnos, incluso en las ciudades también complicadas Las maestras y los maestros siempre han contado con la autonomía Las maestras y los maestros han resuelto muchas necesidades que hay en muchas escuelas Sin duda los maestros tienen una enorme responsabilidad Por eso es siempre importante y de trascendencia reconocer el trabajo de las maestras y los maestros Como lo planteó la reforma del 2019 Y más allá de que tengan una carga las maestras y los maestros Deberán, como siempre lo han hecho, asumir una responsabilidad De que estos libros de texto, como otros materiales didácticos, como otras estrategias Formen parte de la labor que realizan cotidianamente Ya suman cinco estados los que dicen que no van a repartirlos ¿Qué va a suceder con eso? Bueno, entiendo que es una postura de gobernadores Esto debe pasar por una revisión en asambleas con padres de familia Con las maestras, con los maestros Tomar en cuenta inclusive a los estudiantes Ellos también merecen y tienen el derecho a una opinión Y esta postura de padres de familia que están aglutinados en una asociación Que yo desconozco y estuve frente a grupo en Oaxaca Entiendo que no representa a la totalidad de padres de familia Que existen en el país de los más de 25 millones de estudiantes ¿Qué es lo que usted diría que abonan o cuál es el cambio principal de estos nuevos textos? Ya que vemos que muchas de las críticas pues vienen de lo que pareciera gente que no ha visto los libros Pero marcan errores, marcan estas ideas comunistas sin saber siquiera cuál es el concepto de comunismo Para usted, ¿cuáles son las virtudes como maestro frente al aula de lo que aportan los nuevos libros? ¿Cuál es esta nueva visión que va a ser a lo mejor un cambio relevante para los estudiantes? Bueno, primero yo no descarto que haya errores en la redacción Errores de edición que sin duda todos tenemos y que se corrigen Todos nosotros tenemos detalles cuando nos expresamos o cuando redactamos errores ortográficos De secuencias, pero se tienen que corregir ¿Qué veo? Que está centrado esto en proyectos escolares Es decir, que el centro de interés en una escuela, en una comunidad Va a ser el eje fundamental en donde se concentren todas las asignaturas Derivado de ese centro de interés o esa problemática Se va a desarrollar el español, las matemáticas, la geografía, la historia Se le va a dar la libertad a que las alumnas y los alumnos puedan fortalecer Fortalecer sus saberes comunitarios, los saberes que tienen desde la casa Se fortalezcan, como te comento, el tema de la colectividad Nos han enseñado, nos habían enseñado a ser muy individualistas Nos habían enseñado solamente a memorizar para presentar exámenes Y que estos conocimientos a futuro no son significativos Hoy estamos planteando en estos libros de texto que fueron elaborados por maestras y maestros Que los aprendizajes sean de verdad significativos Que los aprendizajes sirvan a las alumnas y los alumnos para enfrentar problemas Que se enfrentan de manera cotidiana Esto es lo que para mí es lo más importante Y rechazar totalmente que tengan una visión, como se comenta, comunista Por el contrario, la visión es un aprendizaje en libertad Un aprendizaje crítico, autocrítico Una evaluación cualitativa de maestras, de maestros, de niñas y de niños Diputados de oposición están citando a comparecer a la titular de la SED Dicen que si no viene antes de las comparecencias por la glosa del informe Será en la glosa del informe donde le pedirán cuentas de estos libros Hablan de una acción de inconstitucionalidad, de varias acciones jurídicas más Pero también de legislar, le acompaña el diputado Hamlet ¿Morena piensa en algún camino legislativo para al mismo tiempo blindar los libros de texto? Bueno, primero nuestro respaldo a la Secretaría de Educación Pública Comentarles que la oposición está en todo su derecho De estar proponiendo o sugiriendo o planteando estas comparecencias Iniciaron hace algunos días conferencias de prensa donde se da información Donde se está abierto al escrutinio público Y si la Secretaría tiene que estar en este espacio, en cualquier espacio Yo estoy seguro que lo hará acompañado de quienes contribuyeron en la elaboración de estos libros de texto Se trata de fortalecerlos, se trata de verlos como una oportunidad Y que esto no se politice En el fondo, pues vivimos un escenario y un contexto eminentemente de coyuntura política Y no pueden ser los libros de texto, pues el pretexto para que se emprenda una situación Eminentemente de confrontación política y de visiones en torno al tema de la política educativa Sí, en el tema jurídico y sobre todo respaldamos lo que ha pronunciado mi amigo diputado Chepi Pues algunas precisiones Primero, la acción de inconstitucionalidad solo procede respecto de leyes Estos son contenidos, entonces sería procedente la acción Las entidades podrían intentar una controversia constitucional contra el Ejecutivo Esa es otra historia Sé también, como lo ha manifestado mi compañero Que hay otros grupos de padres de familia que están a favor de los contenidos educativos Que están a favor de los libros de texto Y yo soy del estado de Jalisco El gobernador Alfaro ha dado declaraciones en torno a que no los distribuirá Exactamente, también lo hizo el gobernador de Guanajuato El de Yucatán Hoy sale en primera plana de uno de los medios Incluso con una gráfica Algunos están ahí como en... Veremos, también la gobernadora de Chihuahua se ha manifestado En los estados donde los gobernadores van a bloquear la distribución o la han bloqueado Hay padres de familia que se están organizando para presentar amparos En contra de estas órdenes verbales y arbitrarias de los gobernadores Para bloquear estos contenidos educativos En cualquier país medianamente democrático Las suspensiones dictadas por los jueces Nunca van a generar un perjuicio mayor del beneficio que buscan establecer Y aquí claramente hay un perjuicio mayor Porque bloquear la entrega total de los contenidos Implica que los profesores no pueden empezar en dos o tres semanas Según las entidades federativas A impartir las clases de manera adecuada Cuando quizá ni siquiera la primera lección del año escolar es la que está en discusión Tal vez lo que está en discusión viene en el capítulo 8 o en el capítulo 40 Y lo verán en diciembre, en enero, en marzo del próximo año Entonces es lesiva esta suspensión Es excesiva también Nosotros consideramos que la Suprema Corte sí tendría Por la importancia y trascendencia de estos casos Que atraer los amparos que están en proceso De una de las partes, de uno de los lados A través de la Asociación Nacional de Padres de Familia Que está estrechamente vinculada a grupos de derecha y de ultraderecha Y por el contrario también Cuando se presenten los amparos de los padres de familia Que apoyan la distribución de los libros Pues se tendrá un debate jurídico muy interesante Sobre qué padres son los que tienen la razón Los amparos ya se están trabajando Como son órdenes verbales Se tiene el término de 15 días hábiles A partir de que se emitieron las declaraciones Entonces hay tiempo para procesar estas demandas Y como lo ha manifestado mi compañero Chepi Pues desde la bancada de Morena Todo el respaldo a la Secretaría de Educación Pública Diputado, ¿no aplica la acción de inconstitucionalidad Por violación al tercero constitucional Por el contenido de los libros de texto? No, las acciones de inconstitucionalidad Solamente son contra leyes No contra actos de aplicación Los actos de aplicación Se combaten a través de amparo Y los actos de aplicación se combaten también A través de controversias constitucionales Cuando se exceden las facultades Pero no es acción Las acciones son análisis en abstracto Cuando se emite una ley Y no es el caso Diputado, así como los legisladores de la oposición Anunciaron acciones legislativas Acciones jurídicas Contra los libros de texto de la CEP ¿Ustedes como bancada estarían pensando En alguna acción similar Ante la Corte o ante otra instancia Para obligar a los gobernadores A distribuir los libros? No, pues nuestro respaldo a los padres de familia Que se van a amparar contra las órdenes De los gobernadores De bloquear los contenidos ¿Ustedes las promueven? No, los padres de familia Son los que promueven estas demandas Nosotros hemos estado en comunicación Con ellos Sabemos que están inquietos Porque los niños no puedan Empezar adecuadamente su año lectivo Y se van a generar en estas cinco entidades Y en aquellas que se unan A esta decisión arbitraria De bloquear los libros ¿Pero ustedes pondrán a disposición El formato para los amparos? No, porque ¿Cómo lo está haciendo la oposición? No, no, no Porque depende Del contenido de las declaraciones De los gobernadores Los juzgados de distrito Son diferentes en cada entidad federativa Cada estado Implica un circuito Entonces, sí estamos atentos A lo que ellos presenten Por supuesto que coincidimos Con la defensa de los textos educativos Pero es una labor y es una lucha Que van a dar los padres de familia Que están de acuerdo con estos contenidos ¿Está usted en la acción jurídica Por parte de la Presidencia de la República O de la CEP Para, pues, precisamente Defender este derecho A, pues, la entrega de libros A la distribución Y a que no se retrasa A través de estos amparos Pues, el hecho De los materiales Para el próximo ciclo escolar Bueno, a través de la Consejería Jurídica De la Presidencia Sí se puede solicitar Por ejemplo La Facultad de Atracción Para la Suprema Corte En estos amparos Yo creo que tienen Una estrategia adecuada Que están desarrollando Ha habido críticas también A estas determinaciones judiciales Hoy el Presidente de la República También, pues, dio a conocer Una carta En la que le da respuesta A un juez de distrito Que acumula, pues, Varias decisiones muy Diríamos, sospechosas Varias al hilo, ¿no? Algunas relacionadas Con delincuencia organizada Con descongelamientos de cuentas Cosas que, la verdad Llaman mucho la atención Que sea una actitud permanente De este juez Octavo de distrito Ahí nosotros En lo que vamos a acompañar Obviamente es en lo que hemos insistido La reforma al Poder Judicial La reforma al Consejo De la Judicatura Federal Para que exista Una auténtica vigilancia Del desempeño De los jueces Y de su evolución patrimonial Porque también se han dado casos De jueces E incluso de secretarios Proyectistas Que tienen en sus cuentas Cientos de millones De pesos Que no corresponden Con los ingresos Que reciben Por la impartición De justicia En eso tiene que haber Mayor análisis Y cuidado Bueno amigos Si les gustó Toda esta información Compártan en sus redes sociales Activen la campanita De notificaciones Y regálenos Un like Para que le lleguemos A más personas Con este video Dejen sus comentarios Y nos vemos Hasta la próxima Adiós